El temblor de mayor fuerza fue sentido a las 8.49 minutos de la mañana, con una magnitud de 2.6 grados en la escala de Richter. Los movimientos telúricos no pasaron desapercibidos entre los habitantes de Soyapango. Todo se movía y le decía todo, la eja, la eja caseta celeste, todo le decía así. Y retumbó. Sí, se sintió como que era ola la que venía. Son como cinco retumbos. El primero fue de gran magnitud, que sí lo sentimos. Aunque sea manejando, lo sentimos y ya los otros han sido. De acuerdo al informe oficial, se trata de sismicidad superficial en el Cerro San Jacinto. En un intervalo de 11 minutos ocurrieron cinco temblores seguidos de retumbos, según el Ministerio de Medio Ambiente originados porque la sismicidad es de poca profundidad. El director de Protección Civil llamó a mantener la calma. Tenemos una falla que va de norte a sur, que justamente atraviesa ambos municipios, Soyapango y San Marco. Esa es la que hoy por hoy está generando esta sismicidad. Ocupémonos de decirle a nuestros hijos, ¿por qué tiembla? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el punto más seguro de nuestra casa? Si yo no estoy en casa y mis hijos están solos, ¿a quién debe llamar o a quién debe acudir? El Ministerio de Medio Ambiente no ha reportado más temblores en las siguientes horas. Porfirio Mercado, Telenoticias 21.